El gran sueño para Laura y su familia de llegar a los Estados Unidos para buscar un mejor futuro cambió. Ella tiene 15 días de estar en Pérez de León con su esposo y sus tres hijos de 15, 12 y 5 años. Sin embargo, el cierre de frontera los hizo hacer un giro y ahora piensan en estabilizarse en el país y no exponerlos más. El recorrido ha sido duro, pero estando en el Cantón ha encontrado un apoyo grande. Sí, es bastante difícil, pero acá las personas nos han apoyado muchísimo. De verdad, sin palabras. Hemos sido muy bendecidos aquí en Pérez. ¿Y qué pretenden hacer? Bueno, por los momentos de estabilizarnos aquí, conseguir empleo, poner a nuestras ciudades a estudiar. ¿Los planes cambiaron? Sí. ¿Qué los motivó a cambiar lo que tenían inicialmente? Bueno, ya oportunidad para avanzar no hay, porque de verdad nos sentimos aquí en Pérez como en casa. No queremos arriesgar más a nuestros hijos y es preferible quedarnos, estabilizarlos aquí y ya buscar un empleo. Para esta madre lo principal es darle estabilidad a sus hijos, por ello buscan empleo y la manera legal de hacer los trámites para quedarse aquí. Darle estabilidad a mis hijos. Lo primordial es darle estabilidad a estudios. ¿Y sueña con regresar a Venezuela? Sí. ¿Qué tendría que cambiar en Venezuela para que usted diga, nos vamos a regresar? El gobierno. El gobierno, porque gracias a ese gobierno todos estamos aquí. ¿Ha sido duro o difícil? Sí, ha sido bastante difícil. Muchos sentimientos le genera hablar, dejar su país, su familia, sus papás. Sí, bastante. No es fácil estar fuera de su país. Laura permitió que dos de sus hijos nos hablaran de lo duro que ha sido el viaje, pero para ello estar con sus padres es lo más importante. Cuéntame, ¿cómo ha estado el viaje, Ramón? Bien. ¿Cansado? Sí. ¿Ha tenido que caminar mucho? Sí. ¿Cómo te ha sentido? Bien, por los momentos. ¿Ha sido cansado? Sí, demasiado. ¿Y qué opinas cuando tuviste que dejar allá la escuela, venirte y todo esto con tus papás? Normal. ¿Normal? Sí. ¿Estás contento de que te trajeran? Sí. Porque hay algunas mamás que dejan a sus hijos allá en Venezuela, pero mi mamá no hizo eso. El caso de esta familia se replica en muchas otras que están llegando al cantón. En cada rincón de San Isidro del General nos encontramos a una familia pidiendo ayuda en las calles para sobrevivir. Tal es el caso de Jefferson, quien está aquí hace tres días con sus tres hijos de 9, 5 y 2 años y su esposa. El paso por la selva al Darién los enfermó y el más pequeño fue el más afectado, sobre todo con diarrea. Por lo menos en la selva, nosotros pasamos por la selva del Darién. Y bueno, por lo menos todos nos enfermamos, más que todo por el agua del río. ¿Diarrea o...? Bueno, él ya tenía como 10 días con diarrea y ayer fue que empezó, le dimos un remedio y empezó a quitarsele un poquito más de diarrea. ¿Al bebé? Sí, es el que más se me ha enfermado con el agua. ¿Ha tenido que llevar al centro médico acá, al hospital? No, no, cuando yo llegué en la ONU me lo revisó la Cruz Roja y ellos me dijeron que no le dieran nada hasta el momento porque ellos tenían que votar todo lo que tenían que votar y eso. La ilusión de salir de su país para llegar a Norteamérica está truncada, por lo que ahora tienen que pensar en qué hacer. Lo que pasa es que nosotros íbamos para los Estados Unidos y con esto, con noticias de que se cerraron las fronteras, quedamos en el medio, entonces nos toca levantarnos, levantarnos y poder establecernos y poder recuperarnos más que todo, más que todo por los niños, porque los niños todavía están convalecientes de las enfermedades y eso. Y están en edad escolar también, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, nosotros comemos diariamente en la calle, lo que podemos conseguir, primero aseguramos lo del hotel para tener donde dormir y lo que nos quede, bueno, comemos lo que podamos. Y me imagino que aquí es prioridad, ¿verdad? Siempre los niños coman y después los adultos. No, sí, claro, por lo menos yo en la selva duré como cuatro días sin comer y los muchachos, bueno, les dábamos sopita y eso es lo que más podíamos preparar, pues, y que ellos comían y uno seguía, pero por lo menos ellos medio se alimentaban. También nos encontramos a María, quien tiene ya un mes aquí. Bueno, vengo con mis hijos y mis sobrinos, que los tengo, bueno, están por allá abajo en los mismos, yo ahorita me quedo en un hotel porque de verdad no consigo trabajo, si ahora yo conseguí un trabajo para no tener esto aquí zumbado en la calle, porque me da pena, pues. Ha sido complicado, ¿cómo fue así el viaje con los niños? ¿Se les han enfermado o no se les han enfermado? No, gracias a Dios no, o sea, me han enfermado. Este, sí fue duro el viaje, pero bueno, gracias a Dios, confiando en Dios, ya estamos aquí y agradecido con la gente de aquí, de Pérez Celedón, de Costa Rica, que bueno, nos han tratado mal, nos han ayudado. ¿Y su intención es que quedarse, seguir? Si puedo continuar, continúo, si no, bueno, nos quedará otra alternativa de quedarse aquí. Todas estas familias coinciden en buscar opciones laborales en Pérez Celedón y no seguir más hacia otros países. La situación es compleja, pues en cada esquina hay una familia pidiendo apoyo a las personas quienes caminan o transitan en sus vehículos. El personal del PANI en el país recorre las calles para acercarse a las familias para recordarles que no pueden usar los niños, niñas y adolescentes para vender o pedir en las calles. Sobre este tema buscamos la posición de la institución, sobre todo de cómo se trabaja en el cantón, para tener más detalles, pero aún no hemos recibido respuesta. En el caso de las atenciones médicas, en el último mes, en el Hospital Escalante Pradilla se reportan 20 pacientes, de los cuales poco menos del 25% son menores. Bueno, en el último mes sí hemos presentado alrededor de 50 consultas de pacientes venezolanos que han consultado por razones diversas, desde dolores de estómago, problemas gastrointestinales, infecciones respiratorias, traumas y dolencias leves, producto probablemente de su traslado desde su país natal y o las complicaciones que lleva, pues, ir trasladándose de una comunidad a otra, de un país a otro y afrontando las diferentes circunstancias que eso conlleva. La gran mayoría, más de la mitad de los que consultan son personas entre 20 y 30 años, ok, entonces son adultos jóvenes que es la población migrante que uno espera, ¿verdad? Los niños no son tantos, aproximadamente menos del 25% son niños. Similares a los adultos, problemas gastrointestinales, infecciones respiratorias son los más comunes. ¿Cómo se atiende a esta población migrante si no está asegurada? Los migrantes tienen una situación distinta al resto de la población, ¿verdad? Existen algunos convenios internacionales en relación a este tipo de población que la institución acata, ¿verdad? Y como cualquier otro servicio de emergencia del mundo, pues nosotros le damos toda la atención que el usuario necesita hasta los niveles que sean necesarios para atender su emergencia. Si el paciente es víctima de un accidente mayor o requiere una cirugía mayor y eso va a representar un problema en la vida del paciente, pues evidentemente vamos a asumir esa responsabilidad y después se valora el tema administrativo del coro y demás. Los venezolanos no son los únicos, digamos. Por ejemplo, en ese mismo periodo atendimos casualmente la misma cantidad de personas migrantes de nacionalidad panameña. A nivel del gobierno local se abrió un albergue en primer lugar en el Polideportivo, donde los dejaban estar por cuatro días, pero este se cerró y ahora es el Club de Leones que los está atendiendo en sus instalaciones en Barrio Santa Cecilia. Organizaciones como PZ Cebaña brindan constante apoyo a los venezolanos con alimentos, ropa y otros. Hasta se organizó días atrás una maratónica con el fin de recaudar fondos para seguir ayudándolos.